Si me preguntas por qué alabo el nombre de Jesús Tengo que contarte la verdad de mi existir Cuando mis amigos se marcharon toda diversión Cuando oscuramente veía mi porvenir Sin esperanza caminaba en un sendero gris Todo aquel infierno quería adueñarse más de mí Una gota de sangre y de misericordia entró en mi ser Me dijo Jesús, yo te haré vencer, te levantaré Dios cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento En aquel madero ensangrentado Se llevó las penas de mi triste cruel pasado Y me dio la libertad, por eso le alabo Hoy mi risa, mi canto, mi lloro, mis malos, mi todo Tienen un nuevo nombre, Jesús Levantaré mi voz para que puedan escuchar Que eres tú Jesús, Señor de señores ¿Cómo no alabarles? Si me preguntas por qué alabo el nombre de Jesús Tengo que contarte la verdad de mi existir El hombre que canta no valía un peso ¿Qué puedo decir? Cristo me compró, me hizo impagable ¿Cómo no alabarles? Dios cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento En aquel madero ensangrentado Se llevó las penas de mi triste cruel pasado Y me dio la libertad, por eso le alabo Hoy mi risa, mi canto, mi lloro, mis malos, mi todo Tienen un nuevo nombre, Jesús Levantaré mi voz para que puedan escuchar Que eres tú Jesús, Señor de señores ¿Cómo no alabarles? Dios cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento En aquel madero ensangrentado Se llevó las penas de mi triste cruel pasado Y me dio la libertad, por eso le alabo Hoy mi risa, mi canto, mi lloro, mis malos, mi todo Tienen un nuevo nombre, Jesús Levantaré mi voz para que puedan escuchar Que eres tú Jesús, Señor de señores ¿Cómo no alabarles? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siéntate a mi mesa, si a buscar viniste A mi Dios consuelo, que te haga olvidar Yo te prometo, que Él cura tu herida Pero por favor, ya no llores más Se puede con Dios, yo te digo que se puede Le voy a pedir, que ilumine tu camino Que no te deje llegar a la locura Y que te arranque ese dolor que te tortura Se puede con Dios Yo te digo que se puede Le voy a pedir, que ilumine tu camino Que no te deje llegar a la locura Y que te arranque ese dolor que te tortura Se puede con Dios, yo te digo que se puede Le voy a pedir, que ilumine tu camino Que no te deje llegar a la locura Y que te arranque ese dolor que te tortura Y que te arranque ese dolor que te tortura Y que te arranque ese dolor que te tortura Y que te arranque ese dolor que te tortura Si no cuesta nada, solo dos palabras Te quiero y nada más, te quiero de verdad Jesús, Jesús Porque la mereces y te perteneces La gloria solo a ti, la gloria que hay en mí Señor, Señor Porque tú, sol de la mañana Das vida donde no existe nada Y vienes al hombre que es malo Y le amas, tú le amas Siendo tú el rey de la gloria Moriste por darme victoria Y hoy vives y llevo en mi canto Tu historia Y hoy vives en mi canto En mi pensamiento Y en cualquier momento Te alabo Solo a ti Te alabo Tanto así Jesús Jesús Y tú estás presente Cuando anhelo verte Y estás dentro de mí Y estás muy junto a mí Señor 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 Porque tú Sol de la mañana Das vía Donde no existe nada Y vienes al hombre que es malo Y le amas Tú le amas Siendo tú El rey de la gloria Moriste Moriste Por darme victoria Y hoy vives Y llevo en mi canto Tu historia Por darme victoria ¡Gracias! 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 Ven Señor Padre yo te necesito Ven Señor Yo quiero que estés conmigo ¡Gracias! Nunca imaginé que hablar contigo Afuera tan hermoso y tan divino Siento en mi vida tu presencia Y el gozo de la vida eterna Siento paz en mi interior Dentro de mi corazón Lléname Señor de tu amor Siento paz en mi interior Dentro de mi corazón Lléname Señor de tu amor Ven Señor Padre yo te necesito Ven Señor Yo quiero que estés conmigo Ven Señor Padre yo te necesito Ven Señor Yo quiero que estés conmigo Ven Señor Mi mundo Ven Señor, padre yo te necesito Ven Señor, yo quiero que estés conmigo Ven Señor, padre yo te necesito En la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz En medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz En medio de la tormenta En paz En paz En medio de la tormenta 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 En la tormenta En la tormenta En la tormenta En la tormenta Yo he creído con toda mi alma en un Dios poderoso Yo he confiado en aquel que salvó mi alma en la cruz A pesar que la prueba amenaza cual brava tormenta Me doy cuenta que en la barca está Jesús a mi lado Contigo yo tengo mi Señor, la paz que en el agua Contigo yo tengo el consuelo en mi alma y la felicidad Contigo yo tengo el futuro en mis manos Pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás Contigo yo tengo Señor, la paz que en el agua Contigo yo tengo el consuelo en mi alma y la felicidad Contigo yo tengo el futuro en mis manos Pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás Oh no 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 Oh Oh no Yo he visto con mucha tristeza aquel que dudaba, pesimista, sin esperanza, que vive sin fe. Y la Biblia me muestra la fe de grandiosos profetas. Me levantan y alientan mi ser y puedo creer. Contigo yo tengo, mi Señor, la paz que anhelaba. Contigo yo tengo el consuelo en mi alma y la felicidad. Contigo yo tengo el futuro en mis manos. Pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Contigo yo tengo el consuelo en mi alma y la felicidad. Contigo yo tengo el futuro en mis manos. Pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Oh no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántas veces faltando a mi mesa? ¡Adiós yo clamé! Cerradas estando las puertas, Jehová las abrió Siempre en mi Dios respondiste, mi humilde plegaria Tus promesas se cumplen en mí y te doy las gracias Contigo yo tengo, mi Señor, la paz que anhelaba Contigo yo tengo el consuelo en mi alma y la felicidad Contigo yo tengo el futuro en mis manos Pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás Contigo yo tengo, Señor, la paz que anhelaba Contigo yo tengo el consuelo en mi alma y la felicidad Contigo yo tengo el futuro en mis manos Pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás ¡Gracias! 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 siempre creeré en ti. Aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti. Por siempre creeré en ti. Aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder. Yo creo en ti. Enviado del cielo, eres aquel escogido por Dios. Eres el único y cierto camino hasta su corazón. Moriste en la cruz. Jesús, resucitaste y hoy vives en mí. Venciste al pecado y la muerte. Y ahora soy libre al fin. Cristo, yo creo en ti. Yo siempre creeré en ti. Aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti. Por siempre creeré en ti. Aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Cuando veo el monte que está allí. Cuando veo que los problemas no se van. Cuando siento que la tristeza me invade. Clamo a ti. Clamo a ti, Señor Jesús. Hay momentos que me falta valor. Y necesito tanto de tu amor, Señor. Más cada día puedo decir en ti, Señor Jesús. En todo momento. Ebedenosé. En todo momento. Hasta aquí me ha ayudado Jehová. Envenecer será mi canto de victoria Desde aquel día en que llegaste a mí Toda mi vida comenzó a cambiar Señor En este día quiero expresarte Cuánto te amo Cuánto te amo Señor Hoy te quiero agradecer El amor que has tenido hasta hoy Cuando más te necesité Estuviste ahí Tú estuviste ahí No importaba mi condición Solo deseabas nuevamente darme tu perdón Más cada día puedo decir En ti Señor Jesús Revenecer 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 Hasta aquí me ha ayudado Jehová Revenecer Será mi canto de victoria Desde aquel día En que llegaste a mí Toda mi vida Comenzó a cambiar Señor En este día Quiero expresarte Cuánto te amo Cuánto te amo Que el amor Quiero expresarte Quiero expresarte En que llegaste a mí Quiero expresarse Quiero expresarte Quiero expresarte Si mis fuerzas se hagan Descansaré En ti Si respondes con silencio Esperaré En ti Príncipe de paz Tu palabra Me dice que no me dejarás Mi confianza está Solo en ti Solo en ti Mi plenitud Si me falta todo En ti lo tengo todo Te tengo a ti Tu presencia es todo Eres mi tesoro Mi plenitud Si me falta todo 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 Noche de paz Noche de paz Noche de amor Noche de paz Si me falta todo Si me falta todo Noche de paz Noche de paz Noche de paz Noche de amor Noche de paz 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 Ver qué bello resplandor Luz en el rostro del niño Jesús Y en el pesebre del mundo la luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Desde que era un niño Vivo agradecido Por la dicha de que fueran mis papás Cada día que pasa veo lo construido La bendición de tener un hogar ¿Dónde puedo reír Y encontrar la felicidad Y podamos vivir en paz? Dios lo quiso así Me regaló a mi papá Y una reina Ella es mi mamá Desde que era un niño Yo vivo enamorado Por ver a los dos Amarse Ha pasado el tiempo Dios ha sido fiel Quiero decirles que los amo Más que ayer Yo vivo agradecido Por la familia que Dios me regaló Por el hogar que me entregó Y porque siempre nos cuidó No he olvidado ningún momento Los atesoró en mi corazón Lo mejor que me ha pasado Mi familia una bendición En mi familia y alegría Eso es gracias a Dios Que cambió nuestra vida Y nos alcanzó En mi familia y paz El Señor la regaló Su amor inagotable Permaneció Yo vivo agradecido Por la familia que Dios me regaló Por la familia que Dios me regaló Por el hogar que me entregó Y porque siempre nos cuidó Y porque siempre nos cuidó No he olvidado ningún momento Los atesoró en mi corazón Lo mejor que me ha pasado Mi familia una bendición Desde que era un niño Vivo agradecido Por tener a mis padres conmigo Mis padres conmigo Sí, te mandí物 Sí, te mandíñe Sí, te mandíroll Sí, te mandí Si mis fuerzas se acaban Descansaré en ti Si respondes con silencio Esperaré en ti Príncipe de paz Tu palabra me dice Que no me dejarás No, no, no Mi confianza está Puesta en ti Puesta en ti Mi plenitud Si me falta todo En ti lo tengo todo Te tengo a ti Tu presencia es todo Eres mi tesoro Si mis fuerzas se acaban Descansaré en ti Si respondes con silencio Esperaré en ti Príncipe de paz Tu palabra me dice Tu palabra me dice Que no me dejarás Mi confianza está Puesta en ti Puesta en ti Puesta en ti Tu presencia es todo Eres mi tesoro Eres mi tesoro Mi plenitud Es mi tesoro Si me falta todo Si me falta todo Si me falta todo Si me falta todo Y en ti lo tengo todo Ven, tengo a ti, tu presencia es todo, eres mi tesoro. Eres mi tesoro, sí. Me hace falta para respirar. Eres todo lo que yo anhelo, sin ti no puedo vivir. Eres tú mi pasión. Y es que tú, tú, tú me tienes cautivado. Tú me tienes loco, loco, loco de tu amor, señor. Y es que tú, tú, tú me tienes cautivado. Tú me tienes loco, loco, loco de tu amor, señor. Tu palabra me da seguridad. Todo esto es como un sueño. Eres mi dueño. Me rescataste cuando no valía nada. Cuando no tenía nada. Yeah. Sin ti yo me siento perdido. Me siento tan confundido. Sin ti yo me siento vacío. Tú eres mi camino a la eternidad. En ti encontré la felicidad. Y es que tú, 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 tú me tienes cautivado. Tú me tienes loco, loco, loco de tu amor, señor. Y es que tú, 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 tú me tienes cautivado. Tú me tienes loco, loco, loco de tu amor, señor. Cada día puedo ver tu misericordia. Y sentir tu gran poder. Que no me deja caer. Que no me deja caer. Desde el suelo y la oscuridad. Me viniste a rescatar. Mi Jesús. Y es que tú, tú, tú me tienes cautivado. Tú me tienes loco, loco, loco de tu amor, señor. Y es que tú, tú, tú me tienes cautivado. Tú me tienes loco, loco, loco de tu amor, señor. Y es que tú, 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 tú me tienes cautivado. Tú me tienes loco, loco, loco de tu amor, señor. Y es que tú, tú, tú me tienes cautivado Tú me tienes loco, loco, loco de tu amor, Señor Hoy una nueva oportunidad para poder recordar Todo lo que tú has hecho en mí Señor te necesito, tú eres mi destino Cada día que pasa busco de tu amor Y no lo puedo olvidar Lo que tú has hecho por mí Y no lo puedo olvidar Lo que tú has hecho por mí Yo caminaba perdido, no tenía sentido mi vida Sin tu amor en mi corazón Mi Señor, mi Jesús Entre tantos problemas llegó tu presencia a cambiarlo todo Resetió mi sistema, me dio vida eterna Abriste mis ojos Por mucho tiempo busqué y al fin te encontré Cada día que pasa yo te puedo ver Tú siempre has sido fiel Yo nunca temeré Solo a tu presencia yo me aferraré Señor te necesito Tú eres mi destino Cada día que pasa busco de tu amor Y no lo puedo olvidar Lo que tú has hecho por mí Y no lo puedo olvidar Lo que tú has hecho por mí Lo tengo todo en mi mente Siempre presente Tu presencia llena todo el ambiente Hoy una nueva oportunidad Para poder recordar Señor te necesito Tú eres mi destino Y cada día que pasa busco de tu amor Y no lo puedo olvidar Lo que tú has hecho por mí Y no lo puedo olvidar Lo que tú has hecho por mí Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Gracias por ver el video